Muy buenas, en el capítulo anterior entra en escena el último personaje, una enfermera llamada Ang, que también busca a Bondorf porque tiene secuestrado a su padre, un científico al que los alemanes quieren obligar a que colabore en la guerra. Continúo con el capítulo 3 de Valiant Heads The Great War llamado Desilusionado. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Carl descubrió que en realidad las cosas no iban mejor. Según la última carta de Marie, su hijo estaba muy enfermo. Carl había tomado una decisión. Esta guerra nunca acabaría. Tenía que escapar. Vale, pues Carl quiere escapar. Quiere volver con su familia. Vida en los campamentos de prisioneros. Incluso en cautividad había diferencias de clase. Algunos campamentos estaban destinados para oficiales y otros para soldados de a pie. Los prisioneros solían estar malnutridos, sobre todo si la población local también sufría la escasez de alimentos. Los prisioneros de guerra sustituyeron a los civiles en el frente y trabajaban en fábricas de munición, granjas o minas. Y tenemos en este capítulo cinco objetos. Vale, quiere una cizalla. ¡Ay, mira! Si Ana está ahí. Una cizalla. Tenemos un cubo. El perro este, para quitarse de en medio para entrar. Quiere algo de comer. Qué largo es esto, ¿no? Vale, el diario que ya lo leí. Ahí están interrogando a alguien. Mira, está aquí. Luego hay otro nivel. Este es otro nivel. El perro este es otro nivel. Vale, solo puedo... Esto parece ser el... Esto es el correo, me parece. Y nos hace falta ese... Ese pañuelo. Pero para que el correo funcione... Este hombre necesita ayuda, necesita curarse. ¿Qué quiere? No sé lo que quiere. ¿Quiere la carne que está ahí arriba, verdad? O la carne va para este. No, la carne va para el perro. Vale, vamos al siguiente nivel. Empieza aquí. Dos barracones. Tarta de un prisionero húngaro. Estimado señor Bienstav. Llevo ya casi tres meses en un campo de prisioneros de Reims. Nos tratan relativamente bien, pero estoy deseando salir de aquí. Con su permiso, cuando acabe la guerra, me encantaría volver a mi impuesto de capataz. Aún conservo mis facultades y aunque no esté tan fuerte como antes, pronto estaría en condiciones de trabajar. Espero tener noticias suyas pronto. Maximilian, capataz electricista. Electricista. Vale, estos dos están jugando a las cartas. Y me está diciendo de este, vete de aquí. Lárgate. Las letrinas. Y ahí hay una tubería que habrá que arreglar. No cae agua. Vale, este quiere agua. Ahí, espera, espera. Aquí hay algo. Por fin, algo que me puedo llevar. Creo que la tubería se arregla así. Y luego hay que solucionar este puzle, ¿vale? Pero lo primero, arreglar la tubería. Vamos a ver. Vale, tenemos una caldera ahí. El agua entra por aquí. Una chapa identificadora, ¿no? Chapa de identificación alemana. Al inicio de la guerra, las chapas alemanas, que no sé cómo decir eso, no eran iguales a todos los soldados. La forma, el material usado e incluso la información variaba según la región de procedencia del soldado. En septiembre del 2015, se presentó un modelo estándar redondo, con el nombre del soldado, fecha y lugar de nacimiento y detalles del regimiento. El modelo fue sustituido a finales de 1916. El desarrollo de la guerra, se presentó un planificado, ¿no? El proceso de músculo debería de usar esta marcha. No importa. No importa. El proceso de bomba. El proceso de bomba. Encontrarla. Estaba preparado. El proceso de bomba. Vale, este se tiene que quedar aquí de qué sirve haber arreglado la tubería de fuera la tubería sale por arriba da la vuelta y entra no tiene sentido y hago esto y luego con esto así y esto así es absurdo, o sea, sale fuera de la pared y vuelve a entrar vale, entonces ya se supone que tiene agua este hombre agua caliente y me da los tirantes Cuaderno, muchos soldados tenían cuadernos para escribir sus diarios y memoria estos cuadernos dieron a los historiadores un testimonio de primera mano sobre los horrores de la guerra vividos por los soldados vale, ahora los tirantes que no se me ocurre para qué no se me ocurre para qué tengo que usar los tirantes vale, voy a... los tirantes no se pueden lanzar eh, no creo que este tío quiera los tirantes ah, pues sí los quiere ¿para qué? y me ha devuelto vale, me ha devuelto un... un botiquín que ahora sí sabemos por dónde va este botiquín va aquí pero ahí me ha dejado y me llevo y no sé de qué sirve eso se la ha puesto me ha puesto el pañuelo porque tenemos algo nuevo el de los diarios sí 8 de mayo de 1916 hoy un día muy triste freddy y walt han muerto el perro y el americano que descansen en paz 8 de mayo de 1916 ya llevo 11 meses en este campo de prisioneros al sur de reims mi salud está mejorando y por fin he vuelto a andar y todo gracias a ana la última carta de mar y me dejó preocupado víctor está muy enfermo y enseño y él no tienen los recursos necesarios para curarlo debo salir de aquí hay algo más a este tampoco lo había leído 25 de abril de 1915 víctor cumple un año hoy dios mío cuánto lo he hecho de menos cuánto va a durar esta guerra ojalá me destinasen a seis miel los alemanes siguen ocupando la ciudad aquí todavía no le habían no no lo habían capturado vale 18 de marzo de 1916 víctor está enfermo lleva tres días sin comer está pálido y no tiene fuerza necesita carne pero no me queda espero que mejore pronto tras leer la última carta de carl me he quedado más tranquila ha vuelto a andar una enfermera del campo de prisioneros se ocupa de él vale de qué sirve esto ahora me dejará no aquí no aquí me dejará subir ahora que tengo el pañuelo nos sí aclaró él también tiene el pañuelo en una especial de todos tienen pañuelos no me había dado cuenta los que llevan ese pañuelo rojo digamos que van a van a participar aquí en o son son que de alto rango o algo así vale me llevo la rata creo que esto es lo que quería el cocidero carne carne pero que de rata carne de rata para el cocinero no no hay dentro de aquí sí dónde estaba el cocinero aquí no aquí ya ha ido caja de galletas los prisioneros pasaban hambre los campos y a menudo se robaba comida esta lata hecha a mano servía para guardar pan o galletas el propietario podía llevarse su reserva de comida al ir a trabajar para evitar que se la robaran y ya estaría todo no falta algo aquí en falta un objeto y esto va para el perro vale me llevo las cizallas y y me ha faltado un objeto vale si paso por ahí me pillan me pillan no rápido rápido no cuando me pillan vale vale y 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 No, 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 no. Freddy no está muerto, y el perro seguro que tampoco. Y lo que quiere es buscar al padre de Ana. No hay energía. Falta aquí algo. ¡Vehiculo blindado! La artillería de asalto se inventó durante la guerra en un intento de atravesar las líneas enemigas. Aparecieron los primeros prototipos de vehículo blindado. Los generales observaron que los vehículos con ruedas eran ineficaces en un entorno de trincheras. Entonces los ingenieros idearon prototipos para resolver el problema y la uruga resultó ser la solución perfecta. Tierra de nadie. La tierra de nadie era la zona situada entre las trincheras aliadas y enemigas. La distancia variaba entre los 45 y los 1300 metros. Durante el día era vigilada y cualquiera que se adentraba en ella era disparado. Por la noche se convirtía en un escenario para el espionaje y se colocaban alambres de espino y trampas para proteger las trincheras. La mayoría de bajas durante la batalla tenían lugar en esa zona. una zona. Una zona. Vale, ¿algo nuevo en los diarios? No. Y tenemos cuatro petos que recoger aquí. Vale, no hay nada por ahí. Vale, aquí está el padre de Ana Eh, sí, no hay electricidad O es el padre el que lo va a arreglar Ah, sí, si lleva en la mano un fusible Vale, lo tengo que llevar hasta aquí Ahora sí que hay electricidad Van a escapar en este trasto Sí, porque veo trozos aquí, en los muelles Aquí hay un par de muelles rojos y arriba hay un muelle Sí, está buscando el muelle que está arriba Lo van a arreglar y van a escapar así Una petaca No, una linterna Las linternas eran muy comidas en las trincheras Las linternas del ejército cabían en el cinturón para cartuchos y funcionaban con pilas Una daga Bayoneta alemana rota Esta bayoneta, alemana larga, ancha y aplanada Se diseñó para golpear el tórax del enemigo y romperle las costillas Vale, hay que lanzarla Así No Un poquito más Tiene que caer al otro lado Vale, pero ¿de qué sirve? Ah, espérate Si le digo al perro Eso es Ah, corre, corre Ha entrado dentro Ah, lo puedo mover ¿Puedo hacer alguna otra cosa? Como disparar o algo No No, solo puedo moverme Vale, hacia atrás Nada Y adelante Seguramente sí, ¿verdad? Vale, aquí habrá algo ¿Puedo bajarme? No, no me puedo bajar Y el perro no puede hacer nada Te bajará solo Seguro, ¿no? Vale Voy para atrás A ver si aquí Aquí hay algo Sí Una rata muerta, ¿verdad? Rata muerta Una rata muerta No era desperdicio Especialmente Ensartada en un pincho Listo para asarse en la cena No se puede sazonar Con un hombre hambriento Razonar Razonar con un hombre hambriento Claro Se comían lo que había Vale, tenemos una palanca aquí Una escalera que va arriba Vale ¿Qué hay que hacer con esto? Hay que aplastarlo Con la forma que me está pidiendo Vale Este va ahí Este va ahí Hombre, ya está, ¿no? Es ahí Así Habría que hacer funcionar esto Tirando de la cadena Vale Si no llevo La chatarra hasta ahí arriba No va a servir de nada Vale, abajo Vale Vale, durante un rato Se pone esto abajo Y ya está No sé para qué Y luego vuelve a su posición Vale, a ver Para qué Si tiro de esto ¿Qué hace? Esto es para después Esto es para después Para cuando tengamos la pieza El dibujo de arriba No es igual Me estoy dando cuenta De que no es igual No es igual Solo tiene dos posiciones No, 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 no No, no, no No, no, no Ay, más Ramón No 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 No, no he was. No, 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 no. No sé cómo hacerlo, tiene que quedar, el pico más pequeño tiene que quedar abajo a la izquierda. A no ser que este esté mal. No, este está bien. Solo puedo ir así. No, 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 no. Es pero el pico más pequeño queda arriba. Cuando yo no quiero que quede arriba. No. No, no es igual. Hay algo que no estoy viendo. No, así no puede ser. No, no, no. No, no es. No, no es. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Vale, voy a esconder el triángulo dentro del cuadrado para que no se vea. Vale, este tiene que ir así. No puede ser de otra forma. El primero. Ahora el segundo. Y lo pongo así, está mal. Y así también está mal. Y al menos pudiera seguir girando el cuadrado, pero no. Este es el máximo. Y así también está mal. Vale, y si la pieza no estuviera... Es que no sé, no sé si la pieza... El dibujo que está arriba no tiene por qué coincidir con el otro. Podría estar girado. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no puede ser. ¡Suscríbete! 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 Vale, no creo que... Hay algo que se me escapa. Ah, espérate. Ah, que faltó una pieza. O esa no es. Vale, vale. Ya veo cómo va esto. Soltó la pieza y se la tengo que dar a él. Vale. Vamos a probar con esta pieza. Es que esta pieza es la misma, pero girada. Si esta no es. Esa sí es, claro. Es que era esta. Vale, no me olvide otra pieza diferente. Era esa. Lo que pasa es que estaba girada. No tiene por qué ser exactamente igual que la que aparece arriba. Puede estar girada sin problema. Vale, ahora lo que quiere. Es un rombo perfecto. Pero no es igual. Este no es igual. Me va a decir que no. Ah, pues sí. Vale. Vale, vale. Al final todo el rollo era que la pieza puede estar... No tiene por ser igual exactamente. Y además hay que recogerla de ahí y entregársela. Anda que no he tardado, ¿eh? Vale, ahora sí. Ahora tengo que... Ir a aquí. El perro gira esto. Ahora. Vale, ya podemos disparar. ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! Minas. Vale, esos que están en segundo plano, no se les puede hacer nada. No puedo subir más. Vale, a ver. Al bajar, no. 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 ¡Gracias! Ahí estamos ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ya hemos atravesado las trincheras y... Freddy fue recibido como un héroe por las fuerzas francesas Emil escribió a Ana para que supiera que su padre estaba libre y a salvo pero el reencuentro de Freddy y Emil sería efímero 14 de mayo de 1916 Freddy fue enviado al Somme y el regimiento de Emil se acuarteló junto a una aldea en una colina la aldea se llamaba Okwa aquí el conflicto se desarrollaba bajo tierra a refugio en sus trincheras ambos bandos cavaron túneles y galerías la guerra subterránea había empezado vale, dice que hay que ayudar a algunos mineros que se han quedado atrapados vale, lo primero es lo de siempre vamos a mirar esto Bakwa y la guerra de minas la guerra subterránea se desarrolló bajo las colinas de Bakuas al oeste de Verdun ambos bandos cavaron zapas túneles debajo de túneles para sabotear la posición del enemigo o sea unos hacían un túnel y los otros hacían un túnel por debajo para sabotear el túnel que estaba por encima a menudo los ingenieros de bandos enfrentados se encontraban a escasos metros de distancia la llegada de los martillos neumáticos y los sistemas de ventilación permitió cavar túneles a mayor profundidad las 500 toneladas de TNT que se emplearon en total deformaron completamente la colina le tenemos diarios sí, tenemos diarios 9 de mayo de 1916 Freddy está vivo se ha ganado el apodo de Freddy el afortunado Walt, que es un valiente también ha sobrevivido no todos son malas noticias y además tienen un tanque 6 de mayo de 1916 todos me llaman Freddy el afortunado si ellos supiesen no es suerte eres tú desde aquí arriba que me iluminas y me muestras el camino todos los días pienso en ti, cariño 9 de mayo de 1916 Dios mío, Carla ha muerto siempre estaba hablando de su hijo Víctor y cuando me dijo que Víctor estaba enfermo tenía una mirada extraña debe de haber intentado escapar para ir a ver a su hijo ¿cómo voy a contárselo a Emil? bueno, no hemos visto que estuviera muerto lo habían atrapado cuando se escapaba del campo de prisioneros pero muerto ya veremos vale, y tenemos 6 objetos vale, ayuda a los mineros no, por abajo mal rollo malo ¿qué es lo que me da? ah, la bomba no la estaba ni mirando siquiera pero el perro se puede llegar hasta ese sitio si, puede entrar por ahí muere vale, no se puede acercar el perro es el único que puede sacar a esta gente y la lata también que será uno de los 6 objetos ¿verdad? pues no hace falta vale, ¿y ahora? no la lata para eso sirve la lata ¿no? ya, pero primero hay que sacarte de aquí quiere hacer explotar la dinamita pero si él está ahí se va a morir no, 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 no el perro el perro va a morir si si intenta acercarse al fuego podemos hacer que vuelva vale, yo no puedo subir vale, un objeto pero no era eso lo que yo quería ¿qué hago? el perro ha entrado por ahí y ha salido ¿a dónde? no sé dónde está está ahí no desde aquí no llega, ¿verdad? o hay un agujero espera, espera que hay un agujero ah que hay un agujero que haya, que haya que no que quería que ¿no? sí creía que esta parte de arriba no se podía se podía lanzar nada vale, ¿y esto de qué sirve? ah, para subir me voy a llevar por si acaso un cartucho de dinamita vale, el detonador está ahí ¿y ahora qué? si lanzo esto ahí ¿qué hace? ah, sale una palanca vale vale vale, 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 vale no no, no, no a ver vale, ya veo ya veo lo que hay que hacer vale, hay que traer la cesta hasta aquí rápidamente colar el cartucho de dinamita al otro lado y llevarlo hasta el otro lado antes de que explote y no va a ser fácil vale vale, un poquito más cerca a ver si desde aquí llega no, no llega no va a llegar no ay, que le he dado le he dado sin querer a ver quiero no oh e a be a A ver No Ahí el perro El perro, el perro que se muere Y sí, se asustó Voy a matar al perro, ya verás Haciendo esto voy a matar al perro Vale, un poquito más cerca Mira, por lo menos no le he dado A la palanca Ah, no llega Yo no creo que así Ay, ¿qué hago? Calcula bien Rápido, 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 rápido Bien Vale, ya tengo el detrotador aquí Rápido 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 se ha ido bien menos mal Boletín de noticias del cuartel general Los cuarteles generales emitían un boletín diario para mantener a la prensa y a los soldados informados Pronto se convertiría en instrumento propagandístico de los generales para controlar la información ofrecida a las tropas y a los civiles Aquí me ha faltado algo, no sé lo que es ¡Ah! ¡Viva! El perro se ha muerto ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no! Ha explotado una tubería de gas Pastillas para la garganta Caja de pastillas para la garganta Los soldados expuestos al gas tenían las vías respiratorias irritadas Al chupar estas pastillas se alivia el dolor En serio y te mueres Vale, hay que subir por ahí y por aquí hay algo Vale, estamos atrapados Disuelto esto ¿Volveré a subir? Bien, bloqueado Hay que ir por ahí Uy, esto no estaba antes ahí Ha aparecido por la buena Nehme an, der Krummstörrung Ever than D ¡Ay, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, mi amigo. Adiós. Y me pillan. Vale, le está diciendo… Que le ha salvado, aunque fuera alemán, le ha salvado. Y que le dejen escapar. Vale, aquí hay algo nuevo. Eh, no. Vale, no sé lo que quiere. Ah, vale. Hace falta una herramienta. Creo que es el perro el que va a tener que... A ver, entra ahí. Va a aparecer abajo, ¿verdad? Chapas de identificación británica de 1915. Los británicos cambiaron sus chapas en el transcurso de la contienda. Al inicio de la guerra se entregaba a los soldados una chapa redonda de aluminio, pero debido al alto número de voluntarios, los fabricantes y los grabadores no daban abasto con tanta demanda. Las chapas de aluminio se cambiaron por chapas rojas de fibra de amianto vulcanizado. En 1916, el Ministerio de Guerra solicitó la creación de otra chapa para solventar el problema de los cadáveres y de identificar. Eh, vale, ahora como lanzando la botella. No, súbete. ¿Lo vas a subir? Subimos los dos a lo mejor. Vale, ¿por qué ha hecho eso? Vale, los alemanes están ahí. Ahí están los alemanes, justo. Y tienen... ellos tienen la herramienta que necesito. ¿Y ahora qué? ¿Cómo me quito de encima todos esos? Y aquí están los alemanes. ¿Qué hago? Ah, no, no. Estos no son los alemanes. Los alemanes son los de arriba. Vale. Y aparece arriba. Simplemente el perro se lleva la herramienta y ya está. Y nadie se entera de nada. Hay algo más por aquí. Nadie se extraña que haya un perro con una herramienta en la boca y que se esté paseando por ahí. Es el perro se lleva la herramienta. ¿Qué hago? Zepia, Zepia. Vale, y esto es lo que estábamos buscando, pero antes, ¿qué hay aquí? Farol de trinchera. Farol que podía plegarse y guardarse plano en una mochila. Los soldados colocaban una vela en el interior del farol que la protegía del viento. Me ha faltado un objeto este, que no sé lo que es. Vale, ya veo lo que quieren hacer. Arriben a un canto. con caronciduos y conmigo está ahí el que le ha salvado bueno él le salvó y el otro le dejó escapar y se muere claro los oficiales franceses se jactaban de las graves pérdidas del enemigo emil lleno de rabia rechazó ser condecorado por lo que consideraba un acto de cobardía pero emil y freddy se complacían por haber salvado al padre de anna de las garras del barón bondorf su labor científica ya no podría usarse para fabricar armas de guerra como las buenas noticias escaseaban querían saborear este momento pero ana trajo una noticia terrible habían matado a carl al intentar huir del campo de prisioneros al enterarse de su muerte el dolor se apoderó de emil para que no ha muerto ah bueno pudo moverme vale pero antes de nada hay cinco objetos más y la policía militar la policía militar era responsable de que los soldados mantuviesen la disciplina fuera de las compañías incluida las zonas civiles y se encargaban de arrestar a los soldados que realizasen saqueos no tuviesen pases o como cometiesen alguna ofensa como emborracharse o ser indisciplinado también se encargaban de recoger a los rezagados buscar a los espías enemigos controlar el tráfico y perseguir a los de sectores y amonita amotinados los muertos ocuparse de los muertos ya fuesa en las trincheras o en los hospitales era una tarea complicada muchos cuerpos desaparecían en el campo de batalla y se creaban cementerios improvisados cerca del frente para identificar los cadáveres además del libro de pagos los soldados recibían chapas de identificación de aluminio al principio sólo se creaba una chapa lo que suponía problemas de identificación porque la chapa se quitaba a los cadáveres con fines administrativos y no había manera de identificarlo a partir de 1917 se creaban dos chapas una para la administración y otra para dejarla en el cadáver lógico claro es que si le das una chapa y luego se la quita no sabe quién es y ahí estoy haciendo ruido la y ahí ha ido vale porque creen que carle está muerto claro seguramente consiguen su chapa y como sólo tiene una como acabamos de leer que sólo tiene una pues creen que está muerto pero seguramente no seguramente se la quitan de alguna manera para ver a ver qué hace este va por el otro lado vale ya veo no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo porque esto es súper lento hay corre 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 ves es que es muy lento es muy lento demasiado lento no puedo hacerlo me pasó lo mismo cuando con la bomba a ver voy a tratarlo de otra manera no me va a dar un terreno me va a dar tiempo me va a dar ver nos me va a dar bed me va a dar ¡Ay! ¡Ay! ¡Justito! ¡Justito! Otra vez lo mismo. Es súper lento. Seguro que viene alguien mientras estoy subiendo esto. Y me pillan, ¿verdad? Es que hay que hacerlo rápido. O a lo mejor hay que correr. Vale, había que correr. ¡Puedo dar golpes! No se van a ir. No puedo abrir aquella puerta, me da a mí. Vale, tengo... Me quedan ahí mirando las manzanas como tontos. A ver ahora. Ah, por lo menos... Vale, vale, la puerta no cae. Eso es bueno. Si no... ¿Y subirla del todo o con esto basta? Correspondencia interna del ejército. Una tarjeta especial que los soldados podían enviarse entre ellos. Los hermanos podían así escribirse entre ellos incluso si no estaban destinados juntos. Cuando uno o varios miembros de una familia morían, no se permitía la desmovilización. Había casos en los que desaparecían todos los hombres de una familia. Esto es la historia de salvar al soldado Ryan. Aunque es la segunda guerra mundial la película, pero bueno, es lo mismo. No, no? No. ¡Rosco! 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 Una piel de... Piez de cabra. Los soldados se envolvían en lo que tuvieran a mano para intentar mantenerse calientes en las trincheras. Las pieles, como la de cabra y oveja, protegían bien. Vale, necesito esa botella Por alguna razón Oh, me pilló Me pilló, no había visto a este Vale, a ver qué hace el de arriba Ahora puedo recoger la botella No Ah, para, esto es la botella Se va a esconder detrás Lo puedo clavar Ah, y se esconde detrás del espantapájaro Vale, para eso va a servir Revista británica La revista London Opinion Animaba a los civiles británicos a alistarse La portada nuestra Muestra al famoso cartel de Lord Kitchener El secretario de defensa Instando a los británicos a alistarse Con esa penetrante mirada Persecutoria No, no, no Ahora lo mismo Pero con las ovejas ¿No? ¡Ay! ¡No hagas eso! Solo me queda esta Es la única que va hacia ese lugar Ahora hay que ir por esta, ¿verdad? ¡Rápido! ¡Sí! ¡Vale, corre! ¡Y escapa! Ahora tenemos que saber ¿Por qué Tienen ellos la La chapa identificativa de Carl ¿Qué hay aquí? Tirantes Ahí los tengo todos Ah, no, me falta el primero Siempre me falta uno Accesorio imprescindible para un soldado En aquella época Los tirantes eran la alternativa Más popular al cinturón Sujetaban incluso Los pantalones más embarrados Si alguien olvidaba los tirantes Era porque tenía un buen cinturón ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No! Vale, este es el que se escapó con nosotros Vale, va a cambiar su chapa La va a cambiar Ah, por eso consiguen la chapa Y él se esconde, ¿no? Así creen que él está muerto y dejan de buscarlo Le ha puesto hasta su ropa 15 de septiembre de 1916 La cruenta batalla del Somme seguía adelante 206.000 soldados británicos Perderían allí la vida Freddy era el encargado de conducir la nueva arma de guerra Un gran avance en un conflicto Que literalmente se había empantanado Pero el varón Bondorf También quería deslumbrar a sus superiores en esta batalla Vale, estamos en Flerz, Francia La batalla de Somme El ejército británico inició la batalla de Somme Para sacar a los alemanes de Verdun E intentar así un avance decisivo El 15 de septiembre de 1916 Se usaron por primera vez tanques de asalto en combate De los 49 blindados Mark I disponibles Solo 18 estaban operativos y solo se usaron 5 A finales de noviembre de 1916 finalizó la batalla de Somme En total perdieron la vida 650.000 alemanes 420.000 británicos y 195.000 franceses En una sola batalla El tanque Mark I De aquí sale el nombre de las armaduras de Iron Man Desarrollado en secreto Su nombre deriva del subterfugio británico Para ocultar su verdadero propósito del espionaje Y en los documentos oficiales Es un dispositivo destinado al transporte de agua Para las tropas rusas De ahí el nombre de tanque El primer modelo, el Mark I Tuvo el gran impacto psicológico Y cuando los tanques alcanzaron su destino Se encontraban con las trincheras vacías Los alemanes no tardaron en paliar sus defectos Eran vehículos poco fiables Y las condiciones en el interior Dejaban mucho que desear Vale, tenemos Algún diario Sí 14 de mayo de 1916 ¿Qué ha pasado en el campo de prisioneros? ¿Por qué han disparado a Carl? Odio esta maldita guerra ¿Cómo le digo a Marie Que Víctor no verá a su padre nunca más? Vale, el diario de Ana 14 de mayo de 1916 Por fin he encontrado a mi padre Gracias, Freddy Por sacarlo de ese infierno Ya no me atrevo a hablar con Emil La muerte de Carl le ha afectado mucho Y teníamos Tres objetos hay que encontrar Vamos a ir por aquí a ver si hay alguno Vale, ahora manejamos el tanque ¿Y disparamos? Sí Aviones Code me Álve Pacimen ¡Vámon ¡Vámon ! ¡Vámon ¡Vámon ! ¡Vámon ! ¡Vámon ! Bombardeo, vale Ay, que se queda atascado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acabó el tanque, adiós tanque Ah, nos mata todo, vale Es que parecía que la dinamita estaba por el otro lado Vale, telegrama de Nueva Zelanda Es un niño, stop Brian, stop Madre e hijo, bien, stop Te añoran, stop Me faltan dos objetos más Mueren todos, vale Hay que hacer algo antes de... Supongo que hay que ir corriendo Porque tarda un rato en... Ir y apagar esto Ahí está ¿Y este por dónde se ha ido? Una granada ¡No, no, no, no! ¡Qué rebota, eh! Vale, a ver Ahí sí ¿No sube? Ah, ya decía yo Creo que le puedo colar la granada adentro Pero sí No creo que por aquí se pueda ir, ¿verdad? No Me llevo otra granada por si acaso Vale Vale, no puedo entrar en el tanque Sí Sí que puedo No se destruye el búnker este, ¿eh? Así sí Vale Vale, pero la ametralladora que está adentro Sí se destruye O el cañón que esté dentro ¡No, no! No, 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 no! ¡Hasta! ¡No, no, no! Creo que el alemán puede más, sí El alemán puede más ¡Qué loco! Él sacó un diente Tras demasiados errores y batallas perdidas El varón von Dorf fue degradado y apartado del frente Para él fue un destino peor que la muerte ¿Pero cómo es que no lo capturaron? 18 de enero de 1917 Emil, postrado en cama Rogó a Ana que fuera a San Miguel en busca de su hija Y le diera la triste noticia de la muerte de Carl Ana partió de inmediato Antes de que Ana llegue Sí, de que Ana llegue Se encontrará con Carl Vale, pero estos son franceses Ah, claro, es que él es alemán Es verdad A ver qué tenemos aquí Invierno El invierno en las trincheras era duro para los soldados Y las tropas sufrían continuamente el frío y la humedad Llegando a alcanzarse temperaturas bajo cero en el frente occidental Muchos acababan en la enfermería con congelaciones que podían dar lugar a amputaciones Mantener los pies secos era algo importante Esto lo hemos visto con los calcetines Tenemos cinco objetos que recoger Y... Vale, diario de Freddy 15 de septiembre Bueno, espera No, sí 15 de septiembre de 1916 No he sido capaz de hacerlo Su vida estaba en mis manos y no he sido capaz de hacerlo A ver Matarlo no hubiera servido para recuperarte Y a ti no te hubiera gustado que acabase con la vida de alguien No merecía la pena Vale, pero captúralo Lo ha dejado Se lo ha dejado al bando alemán No lo entiendo Ahora ya no hay nada que me retenga aquí Si sobrevivo a esta maldita guerra volveré a casa Diario de Anne Este es así De Ana 15 de septiembre de 1916 Emil está más desanimado cada día Lleva meses sin recibir noticias de María o Víctor Seguramente porque Saint Miel está aislado del mundo Me temo lo peor Voy a ir a visitarlo Seguro que permiten a una enfermera atravesar las líneas Diario de Carl 15 de septiembre de 1916 Llevo cuatro meses andando por el campo Tengo mucha hambre Pero no puedo acercarme a ningún pueblo Lo he intentado y han reconocido mi acento Casi me arrestan Debo tener cuidado Vale, esto no lo había leído 13 de mayo de 1916 He logrado escapar sin que me alcanzase ni una sola bala Aunque ha faltado poco El pobre Wilfried me ha salvado la vida Tengo que llegar a Saint Miel Tengo que llegar a Saint Miel Aguanta Víctor, estoy de camino Marí 15 de septiembre de 1916 Sigo sin recibir noticias de papá y Carl Hoy hace ya cuatro meses ¿Qué les habrá pasado? Tengo que dejar de preocuparme tanto Puede que las cartas no estén llegando No quiero ponerme en lo peor Víctor necesita a su padre y yo también Vale, a la niña esta la están acosando unos perros Vale, a ver qué podemos hacer para ayudarla O que parecen hienas, no parecen perros Vale, ahora mismo no puedo hacer nada Necesito encontrar algo por aquí Ahí, la policía Vale, un palo Voy a ver si con el palo No creo que haya que atacarle No será eso de Busca el palo Si es eso Y ahora Vale, ya está Se va la policía y ya puedo seguir Y le darán de comer seguro Merci beaucoup Merci beaucoup Allez Vivoca el don No, gracias Vale, acondete rápido No creo que me vea Se ha vestido de granjero Vale, se cambia de ropa de granjero a militar Ahora puedo salir sin que me detecten Voy a probar Si, no me detienen Exhausto y hambriento Carl sabía que nunca llegaría a San Miguel Cada vez más débil El destino Aún reservaba otra sorpresa Estaban a unos 30 kilómetros de San Miguel Cuando sus esperanzas se frustraron de nuevo Vale, se ha pinchado la rueda Me hace falta una rueda nueva ¿Qué quiere? No sé lo que quiere Es el de arriba Y este no me va a dejar entrar Hasta que no le traiga Algo No puedo ir por ahí Un uniforme Un uniforme es lo que quiere O me está diciendo que no me deja pasar Porque no tengo el... Porque no soy militar Entonces necesito vestirme de... De militar Vale, estamos en los calabozos Que han arrestado a alguien Lo mismo No... No soy militar No me dejan pasar Por ahí Me pilló Vale, ¿por qué algunos... Algunos me pillan y otros no? Los de abajo Los que estaban en el calabozo No me dijeron nada No me dejan pasar Pero tampoco me dicen nada Sin embargo, este sí ¿Qué se da la vuelta? No Sí, me pilla Vale Es el perro Que va a tener que hacerlo todo ahora Ir golpeándoles No creo que sea la solución ¿No? No, no hay que golpear Vale, otra vez el perro Lo hace lo que le da la gana Eso sí les importa Vale, me cambio de ropa Ahora ya puedo subir Ya no me van a atrapar Llevo este objeto Saco de salvado El trigo escaseaba Por lo que los cereales Se usaban para hacer harina Para el pan El salvado de trigo Es más oscuro Y está compuesto En su mayor parte De fibra Aunque también es rico En vitaminas y minerales Hoy en día Forma parte De una dieta rica En fibra En otra época Era un símbolo De penuria Vale, aquí tenemos Un gramófono Y aquí no sé Algún texto Tengo que cambiar Otra vez Para bajar por ahí No, no, no Antes de cambiarme Hay que bajar Vale, aquí no hay nada Aquí nada Billete francés de emergencia El banco nacional francés No podía emitir Suficientes monedas Y billetes Por lo que se decidió Emitir dinero De carácter urgente Las autoridades locales Podían fabricar Sus billetes Con un diseño propio Falta el gramófono No recuerdo haber visto Ninguno Vale Si salgo así No me dejan pasar Sé que es lo que quería Ahora me deja pasar Por el uniforme Esta gente tampoco Me va a dejar pasar Vale Lo que me está diciendo Es Que no soy este Por ejemplo Me pide Que sea O Policía O militar O sea Tengo que llevar El uniforme que llevo ahora O este que está aquí Cualquiera de los dos Me vale Sin embargo Este me está pidiendo Que sea solo Uniforme militar Soldado Vale Esto es para cambiarme Vale Y la rueda No lo va a servir Con el uniforme De soldado Vale Y el de arriba Como llegó El de arriba Tiene un objeto Todo a los pies Otro objeto Gorra de gendarme francés Los gendarmes franceses También ejercían Como policía militar Se encargaban De que los soldados Respetasen las leyes militares Y se comportasen Correctamente En el frente Vale Ahora necesito Cambiarme de ropa Esto de aquí Me dejan pasar Me llevo el vino Me vuelvo a cambiar De ropa Para poder entrar aquí Volver a cambiarme De ropa Vale Ahora estos Me dejan pasar Aquí no hay nada Qué raro Vale Puedo subir El perro El perro Es el único Que puede entrar ahí Pero No me deja Tendrá que entrar Con la botella No Es que sirve La botella No El perro No hace nada Ah Puedo tocar la puerta Ah Espera Espera Ahí está el vino Toma ¿Quieres vino? Toma vino Anda Ahora sí Vale Y ahora Ya puedo llegar Hasta aquí Y me llevo Una foto Postal Postal con imagen De una lujuriosa mujer Enviada a un soldado Del frente Estas postales Eran muy popular Entre las tropas Vale Me faltaría El gramófono Que tienen allí Pero No he visto ninguno No he visto ninguno No he visto ninguno ¡Gracias! 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 Ni idea Bueno, pasamos del gramófono ¡Gracias! 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 ¿No? Vale ¿Qué quieren? Es lo que quieren No llevo el mismo uniforme ¿Es el otro uniforme el que necesito? No, no es el mismo No, 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 no Ah, espérate Ya sé, ya sé que uniforme es El que manché de vino Si, espera Ahora El que manché de vino se ha ido a algún sitio a cambiarse de ropa O O a limpiarse la ropa Y tengo que robarse ese uniforme el que hay que robar Este Ahora sí Este tiene mayor gradación, así que todos se ponen firmes ¡Adiós! 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 El uniforme lleno de vino Todo manchado con el vino Vale, aquí tienes una rueda nueva Váно ¡Ja, ja, ja! Ja, ja, ja Ah, para lanzar Dinamito detrás de ti Vale, con una es suficiente La cuela dentro, ala Ah, me dio A ver Hace falta más de una Ah, no Error Ah, no Otra más, eran tres, seguro Ah, y el barril Me pilló el mismo barril de antes Uf Más barriles Uf, los barriles son Complicados de esquivar, eh Más barriles son Mira, a ver si ahora se destruye, de una vez Por fin San Miguel Por fin Más barriles son Más barriles son